Mario Hart, Made in Peru. Feliz, feliz, contento de estar acá, haciendo realidad ya este proyecto de poder participar del Rally Móvil este año 2019. Esperemos estar presentes en todas las fechas. Comenzamos el campeonato, vamos al Rally Mundial también, de la mano de un gran equipo como es el CBTEC. Así que con mucha motivación, con mucha ansiedad también por comenzar y empezar a demostrar que estamos hechos. Y va a cantar una música antes de terminar el programa. Tenemos una sorpresa para finalizar. Aquí no solamente es un tipo que maneja y que le gustan los fierros, sino que además, bueno el fútbol también, pero eso lo vamos a dejar de lado. Pero además, por supuesto, es un cantante de Tomo y Lomo. ¿De qué? Tomo y Lomo, decimos aquí. Va a tener que empezar a acostumbrarse a nosotros hablamos peor que usted. Yo me juego rápido, por eso no hay problema. Pero sí, soy cantante de música urbana, de reggaetón. Así que también vamos a estar metiendo por acá mi música. Música urbana. Música urbana. Me encanta el reggaetón. Buen concepto. Yo creo que mejor corro autos, pero también... No creemos, vamos, vamos. A ver, arriba la música para empilarte este programa de más motor. La primera temporada, la primera de la temporada, saque lo que quiera. Vamos, vamos a hacerle onda. Métale onda. Rompe. Más, más, más. Ese queda. Lo que pasa en la disco, aquí se queda. No te preocupes, no que aquí se queda. Aquí se queda. Chau, chau, rompeo. Wuh! Se queda. Lo que pasa en la disco. Sí. Ya no perdonamos el tiempo, desnúdate aquí. Que si lo hacemos esta noche, se quedará aquí. Lo haremos así. Ella baila, sexy, bien sexy y nunca para Está lista pa' que le hagan cosas malas Olvida de todo, no digas nada Que lo que pase aquí se queda